Al inaugurar la carretera Zacapuazla-Xochiapulco y entregar 17 mototractores con una inversión total de 30 millones 803 mil pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle, en el municipio de Xochiapulco, destacó que este lugar, ubicado en la Sierra Norte, es pequeño en tamaño y presupuesto, por lo que el reto es trabajar de la mano con el ayuntamiento y la sociedad para transformarlo. Xochiapulco es un municipio tal vez pequeño en tamaño, tal vez pequeño en presupuesto, pero grande en historia, en cultura y tradiciones. Y el día de hoy venimos a entregar esta importante obra que tuvo una inversión de 29 millones 352 mil pesos. Para poner esta inversión en perspectiva, les diría que le tomaría seis años del presupuesto que tiene de ramo 33 el municipio de Xochiapulco, sin hacer ni una obra más para poder realizarla, por supuesto. La meta, dijo el Ejecutivo, es hacer en dos años lo realizado en al menos los dos trienios anteriores, para cumplir con las expectativas y responder a la confianza de los ciudadanos. Puntualizó también a Simole Novalle que se mantendrá la inversión en obras en todas las regiones del Estado para cumplir con la transformación propuesta a los poblanos. Con información especial, Puntual TV.